Shalom. De nuevo, habla Ras Alonso Tzaferri y siempre reportando para la Sociedad de León de la Trío de Judá. La fecha es lunes, julio 11, 2016. Son las 6.27 minutos pm. En este momento, gustaría traer al frente una presentación, la cual es en relación a la lectura Shabbat, lectura semanal, lectura de sábado Ras Alonso Tzaferri número 39. Es titulada en el hebreo, Chukat. En el inglés, Decree of. En el español, Ordenanza de. En el amárico es decir, Yehgu, Te Izaz, Yehneu. Las porciones de estudio que constituyen esta Torah parashat, esta porción del Torah, Jav Teray y Brit Hadashah, es decir, Ley de Moisés, primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Profetas y Nuevo Testamento. Esto consiste, empezando con la ley de Moisés, el Torah, empieza el estudio en el libro de los Números, capítulo 19, verso 1, finalizando con el capítulo 22, versículo 1. Dentro del Haftarra, los profetas, la lectura se encuentra en el libro de los Jueces, capítulo 11, versículos 1 al 33. Para el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, la lectura requiere dos porciones, la primera siendo encontrada en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 10 al 21. Y la segunda porción se encuentra dentro de la epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 28. Esta lectura, Shabbat, Rastafari 39, corresponde al sábado de julio 14 al 15, 2016. Ahora, habiendo introducido el estudio que se encuentra a mano, ahora intentaremos organizar nuestros pensamientos mientras nos adelantamos en el hacer la presentación, se podría decir. Queremos empezar, primeramente, vamos a ver un poco qué encontramos, es decir, detrás de la palabra ordenanza de. De hecho, ahorita que recuerdo, sería necesario al menos leer los primeros dos versículos de este estudio para ver cómo se escucha. El cual empieza diciendo, y Jehová habló a Moisés y a Arron diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora, vamos a ver aquí, qué nos dice el diccionario este, al ver detrás de la palabra Jukat, es decir, en el hebreo ordenanza, concordencia. Vemos aquí, vemos aquí, es el H2708. Hemos oprimido, aquí el botón, Jukat, Jukat, Jukat. Vemos aquí, estatuto, ordenanza, límite, enacto, enactamiento, algo prescrito. La significancia, that which is established, eso lo cual es establecido, o definado. Definado, pongan atención a eso. Definado significa, si estoy correcto, que se da definición, o sea, que se defina. Defina, o sea, una cosa es saber algo y otra cosa es que sea definado. Por ejemplo, yo puedo decir que cualquier cosa, pero el decir una cosa que es definada, entonces, es decir, es acompañada con un apropiado y exacto, o sea, que una ordenanza, ¿cómo podríamos decirlo? A ver, una ordenanza. Suena a mí nomás con el leer, aquí como dice, eso, lo cual ha sido establecido, o definado. Lo que puedo recibir de esto es que, una ley, por ejemplo, y no digo que estoy correcto, porque no sé qué sería la significancia exacta de lo que es ley, pero supongamos que ley, podríamos decir que, pues, es un tipo, un reglamento. Ordenanza, de hecho, si consideramos orden, o sea, ya ordenada, acomodada, definada, significada, con una representación, un significado exacto. O sea, supongamos que, como dijimos, ley significa un reglamento, una ordenanza, es algo ya no hay duda. O sea, el reglamento, supongamos que, pues, se puede malinterpretar, quizás no se entienda bien, no se explique, quizás no entendimos. O sea, porque ambos son instrucciones, pues, ley es instrucción, reglamento es, da, pues, puede definir lo que es ley. Una ordenanza también es reglamento, pero ¿qué hay diferente entre ambos? Que la ordenanza es, es iluminada, es acompañada con, con, con luz, cero duda. O sea, el reglamento, pues, quién sabe, el reglamento de la ordenanza, pues, es también reglamento, pero aquí no hay falla, no hay duda. Es un, algo ya definado, ya exactamente dibujado, alineado, así para que no haya duda. Así se ve, así es, y no, no hay malinterpretación. Y esto es muy significante. He hablado siempre de esto en, en, de una, una ley singular, una, una, una misma ley, o una ley. O ordenanza, ordinance, dice. Ley, ordenanza. De hecho, dice, ley, coma, ordenanza del Pesaj, del Fásica, de la Pascua. Baruch Hashem, vemos que, que, a donde íbamos, es, es, está alineado con, con lo que, lo que es. Ley, es, es ordenanza también, se podría decir, reglamento. De hecho, instrucción, que debes hacer, pero, dice, coma, y lo dice, ordenanza del, 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 de la Pascua, del Pesaj. ¿Qué hay diferencia entre, entre, entre ambas? Ambas son leyes. Ambos son instrucciones, ambos son reglamentos. Ambos se deben guardar, debemos guardar la ley. Y debemos guardar la ordenanza del Pesaj, de la Pascua. Pero, la ordenanza de la Pascua, tiene, prescrito, ya tiene, alineado, tiene, delineado, tiene, ya, la figura, la forma, la imagen, y, y, específicamente, que se debe hacer. La ley, al contrario, pues, la ley, nomás es ley, puede ser cualquier cosa. Ahora, dice aquí, ley, es decir, del cielo, o de la naturaleza, de Dios. Una ley perdurable, eterna, que dura para siempre. Otra, 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 otra interpretación, significancia, o sea, no otra interpretación, pero, otra forma en la cual se utiliza el Juká, es, una práctica, o practicar, una costumbre. Dice aquí, de los gentiles, idolatría. También dice aquí, un derecho, un privilegio. Un privilegio, siendo, la ordenancia de Dios. Pero, a poner atención aquí, otro detalle muy importante. Ley, orden, ley, ordenanza del Pesaj. Ya explicamos eso, ahora dice, a, ley, e, g, no sé qué significa, es, me imagino que es algo como ejemplo. Es decir, ley, del cielo. De, de, ley natural, de la naturaleza. De Dios. Una ley eterna, que dura para siempre. Es muy importante, es muy importante saber por qué debemos prestar mucha atención a esto. Este gran valor, y nos va a ayudar bastante en el entender por qué ley del cielo, ley de la naturaleza, ley de Dios. Porque estas cosas, si se dan cuenta, son para siempre, son eternas. Porque son, son la voluntad de Jehová, nuestro Dios. Son leyes que, a, él ha establecido y jamás serán, eh, quebradas. Por ejemplo, el sol. ¿Ha, ha habido acaso un día en el cual decide el sol no, no amanecer? No. Y no sucederá. El río. ¿Acaso hay ocasión que podamos decir nosotros en que el río decidió detenerse y decir, sabes qué, hoy voy a fluir por otra dirección? No, jamás. Y no va a suceder. Las leyes del cielo, las leyes naturales, las leyes de Dios son eternas. Son perfectas. Obedecen. El hombre es otra cosa. Tomen esto en consideración. Porque la ordenanza, no estamos hablando de una ley, estamos hablando de una orden. Ordenada. Ahora vamos a dirigirnos a la raíz de Jukat o Juka. Veamos aquí, nos lleva a la palabra Jok, lo cual es, su concordencia es el H2706. Veamos aquí qué significa. Estatuto, ordenanza, límite, algo prescrito, algo debido. Veamos aquí la significancia. La definición. Dice. Veamos aquí. Properly that which is established or definite. Eso lo cual es establecido. O apropiadamente eso lo cual es establecido o definitivo, eterno, perdurable, para siempre. O sea, algo ya acomodado, algo ya afirmado. Una cita. Una porción apuntada, anotada, o entregada, o designada, delineada, definida, de elaborar, del trabajo, de trabajar. De un esfuerzo, de un trabajo, de una obra. Dice aquí, ve. Un límite definido. Una área. Una, por ejemplo, cuando uno se sale de, de, está jugando uno fútbol y se sale de, de, el, la pirata, el, la, no sé cómo se dice, pues por eso doy el ejemplo. La línea, pues cuando ya es fuera de campo. Continúa aquí diciendo, vamos a ver, sin límite. C dice, una cita, un apuntamiento, o un tiempo citado, un tiempo apuntado, designado, delineado. Vemos la relación. Continúa diciendo, D. Una cita, una ley apuntada, un estatuto, una ordenanza, utilizado de las leyes de la naturaleza. Así como prescritas por Dios. De leyes entregadas por Dios al hombre. Un decreto de Dios. Una costumbre observada, así a través de, de, de donde a ley, where a law, de donde una ley. Vamos a repetir eso. Una costumbre observada. Así a través de, así a través de ser, de, disculpen, una costumbre observada, así como, como si, como si de donde una ley. Interesante. Un derecho, un privilegio, observado, así como si, habría, habría sido una ley. Suponiendo que es una ley. El pasaje habla de una actual ordenanza de Dios. Bueno, eso es lo que, lo que aprendemos aquí con Jok, que es raíz de, de Juká. Y hay aquí otra oportunidad de ir más profunda, con más profundidad a, a la raíz. La cual tiene por concordencia el H. El cortar, el cortar afuera, el cortar, el decretar o un decreto. Inscribir, el establecer, el engravar. el gobernar. Vamos a ver qué es la significancia. To cut. El cortar. To cut into el cortar en. En pedazos, me imagino. To hack. El como con la hacha. Hack. Hack hack. De hecho, pues si saben una idea, hack hack. Una hacha. El mochar. Vamos a ver el golpear con la espada. El estampar violentemente con violencia. Al igual el ser encontrado con el ser confrontado o el encontrar con violencia. Violentemente. El mochar. Vamos a ver. There's many images of sounds. Vamos a ver. Vamos a ver. El golpear. El lamer. Dice. Interesante. El convertir en polvo. El convertir en polvo a través del golpear. Vamos a ver. ¿Qué más dice? El carbar. El es como un esculptor. O como uno que trabaja con madera. Que empieza a dar figura. El quien escarba un sepulcro. En la piedra. El grabar. Por ejemplo, sobre la piedra. Sobre algo duro. El delinear. El pintar. El decretar. El ordenar. El ordenamiento. Vamos a ver. El determinar. El apuntar. El describir. El decretar. El engrabar. El inscribir. El decretar. Un entregador de ley. Un líder. Un cetro. O septro. Como el de su majestad imperial Jalicelasi I. Ya estamos viendo aquí un jacac. Somos piedras porque somos duros. Y somos cortados para ser engrabados con su ordenación. Porque no está pidiendo permiso. Es una orden. Ahora, un segundo. Bueno, continuemos. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, de hecho nos vamos a regresar aquí al diccionario para ver si podemos encontrar quizás otras claves que nos... Porque tenemos ya pensado más o menos lo que queremos presentar en esta ocasión. Pero queremos ver qué podemos recibir aparte de lo que tenemos pensado comunicar al revisar estas palabras en el hebreo. Al menos del segundo versículo que que forma parte del estudio. El cual presentamos. Dice, esta es la ordenanza Juká de la ley del Torah. Es significante porque esto va a ser eterno. Esto va a ser algo perpetuo. Esto... Esto... Si quieres llegar a la raíz. Te voy a mochar en pedazos. Te voy a hacer polvo. Pero esto va a ser... Se va a encrabar. Se va a escribir. Y te voy a escribir en ti. Por más duro que seas. Es esto que es ordenanza. No estoy pidiendo permiso. Torra. Esta es la ordenanza de la ley. Del Torah. Entonces aquí vemos que pues debe ser muy importante porque pues la palabra para ley, es decir, Torah, es el H8451. Torah, lo que nos da por significancia, nos dice aquí, el enseñar, instrucción, doctrina. Humano, así como de los padres. No entiendo, pero bueno. Dice, o instrucción, disculpen, humana, instrucción humana, así como la de nuestros padres. Instrucción divina, así como a través de los profetas. Entonces, ley, humana, en la manera de los principios los cuales el hombre sigue. Divina, ya sea de uno o seguido de... Olaf, ¿qué pasa con ti? Qué raro, nunca viene acá abajo el perro. Pero, la ley del sacrificio. Las leyes. El libro de la ley. Torra, muy interesante, el enseñar, así te voy a enseñar, haciéndote pedazos. Es lo que estoy recibiendo. Vamos a ir más... A más profundidad acerca de la palabra Torra. Nos lleva al H3384, el cual es Yarra. Yarra. El cual significa el aventar, el lanzar, como una flecha, el establecer fundaciones, establecer fundaciones de una ciudad, un lugar de fundación, el encontrar, el fundar. El, qué curioso, dice, el ex, el, como cuando alguien tiene, le avienta agua a alguien, pero no como con un vaso, algo así, no más gotas. Pues, el gotear de agua. El regar, de hecho, como, imagínense cuando uno riega con esos baldes para las plantas, que no caigan muchas gotas muy grandes y pues riega. El ser atravesado, el ser disparado a través de, con dardos o con flechas. Veamos aquí, qué más dice. El extender la mano, el indicar, el dar instrucción. Es decir, entonces vemos las semejanzas de todo. Con esta ordenación, con esta ordenanza, te voy a enseñar. Con esto te voy a indicar. Dice Jehová, Zavá mandó, diciendo, Amar, Dabar, habla. Bain, Israel, habla con los hijos de Israel, que ellos traigan la caj, traer una vaca roja. Red heifer, adom. El rojo, el H1, 2, 2, es adom, que significa rojo. Vamos a ver qué dice, adom. Casi como Adam, es el rojo. Rojo, rojo, rojo. Adom, rojo. Vamos a ver qué más, qué más. Se me ocurre algo hermoso, algo bellísimo. Adom para, para, Baruch Hashem. Estoy viendo tantas cosas. Una vaca, pero no necesariamente, o sea, una vaca joven, jovencita. Jefer, se le dice. Dice, también utilizado de una vaca que está dando leche. Aquí dice que carga yugo. La instrucción nos dice en el Torah que nunca haya llevado en ella, nunca haya tenido sobre ella yugo. Un nombre entregado a una mujer de lujo de Samaria. Dice, para, bueno. Un segundo. Bueno, nos disculpamos por eso de nuevo. Hemos estado teniendo muchas interrupciones, pero, pues, ¿qué podemos hacer? Ahora, para, para, y, pues, la raíz de esto es, 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 par. Para quien le interese, la concordancia es el H6, 4, 9, 9. Vamos a ver qué significa par. Eh, una vaca, un toro, joven, farri, ferri, un caballo. To which anyone might be added, caballo. Feroz, ferocidad, feriosidad. Sacrificio. Es interesante porque, pues, de hecho, la palabra ferry, eh, se relaciona, parrar, pero aunque es un poco diferente, el quebrar, el quebrar en pedazos, el despedazar, el, esto ya es la raíz más, la última raíz, parrar, el H6, 5, 6, 5. El, también, el hacer en vano, el hacer que no exista, que no, que no cuenta, eh, como consejo, el declarar, como en el principio, en el principio, que había oscuridad, tipo así, que, nada, pues, vacío. To bring to nothing, el traer a nada, el hacer, el llevar, take away, el llevárselo. Así como piedad, To be made by, to be made by, el dividir, el ser quebrado, eh, el temblar, el partir, así como, como, un, un temblor y que se parta la tierra. Bueno, con esto, se nos ocurren muchas cosas que podríamos utilizar, así como para, para traer al frente algo bastante interesante. Continúa diciendo que no haya, que no tenga mancha, Tanim, que no haya, eh, no tenga, no sé como, como decía, ah, sobre la cual no se haya puesto yugo, que, la cual es perfecta, eh, Tamim, y, en la cual no haya falta, Amun, Mum, Tamim, de hecho, eh, que sea perfecta, ¿por qué? porque el Tamim, porque el, el Amén, el Tamim, el ser, Amén, el Tamim, entonces debemos ser, Rast, Temen, Amén, hay relación ahí. Dice, Lo, que nunca, Lo, Allah, 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 que haya subido, haya llegado, yugo, hola, que podríamos hacer de todo esto, Jukka, te va, te va a mochar, esta es, esta es la ordenanza, este es, esto es eterno, esto no lo vas a evitar, esto es lo que es, te voy a hacer, te voy a cortar en pedazos, te voy a despedazar, no lo puedes evitar, esta va a ser la manera que te voy a señalar, te voy a dar instrucción, te voy a apuntar a señalar, vas a entender, sin ninguna duda, va a ser ordenanza, porque te voy a ordenar, no solamente ordenar que hagas algo, pero te voy a ordenar, para que estés en el orden correcto, a través del mocharte del hack hack, a señalándote, como instrucción, atravesándote con, con balas atravesando, que curioso, porque si se ponen a pensar, los acontecimientos recientes, con esto de que pues, el matadero de, de vidas negras, aquí en los Estados Unidos, de Norteamérica, de parte de los, de los policías, policías y todo ese tipo, continúa, se empieza a hacer un escándalo, bastante, no interesante, yo sé lo que es, pero para el resto del mundo, pues algo, algo, estamos en esos tiempos, este pueblo, no quiere entender, quienes son, nosotros sabemos, quienes somos, pero mientras, no lo recibas, Torra, te va a apuntar, ya sea una pistola, ya sea a través, de la mano del vecino, del, de tu mismo hermano, de tu enemigo, del, de un pandillero, de un criminal, de una persona decente, o de los mismos policías, que están, supuestamente, para proteger, no, estamos en las Américas, para sufrir, para que nos atraves, para que nos atraves, para que atra, atraviese, él, a la profundidad, de nosotros, nuestra misma, destrucción, el mocharnos, en pedazos, como hemos dicho, el hakak, como hacha, partirnos, en pedazos, a través de la instrucción, atravesándonos, a la profundidad, de la oscuridad, de nuestras almas, de la cual no queremos salir a la luz, esto va a ser la forma, en que te voy a enseñar, te voy a dar torra, vas a aprender, a través de que, de lanzas, de espada, de apuñalazos, de golpes, de, ya sean de tus padres, y de la misma vida, y con, con tormenta, de los profetas, que te van a, profetizarlas, cosas que son ciertas, las cuales no quieres aceptar, aflicciones, castigos, maldiciones, porque no quieres entender, pero vas a entender, porque de mí, nadie se escapa, si te escondes, en la profundidad del infierno, hasta allá abajo, te voy y te saco, si te quieres esconder, en los cielos, allá haciendo, y te traigo hacia abajo, no vas a oír, ahora dice, torra, jucat, jucat, torra, torra, de esta forma, te voy a enseñar, y pues, la podemos hacer, a las buenas, puedes escuchar, raza alonzo, teferri, que se está diciendo, apuntándote con el dedo, ve aquí, mira, esto es lo que dice, su majestad imperial, esto es lo que, lo que nos enseña, esto es lo que debe ser, o quizás, quizás quieras, que un policía, te, te atraves, te traspase, no con palabras, de compasión, pero con balazos, a ver si, así despiertas, y, y, y ves que, que, te tiene que importar, la única vida que importa, y no es la tuya, es la de él, quien es, puesto sobre todas vidas, para que, en él, todos vivamos, muy interesante, ahora pues, porra, de esta forma, te voy a, y, y lo de Adam, Adam rojo, que es, o sea, también, Jucat, recuerden que significaba algo, por el sentido de que, ley del cielo, ley de, con la ley del cielo, con la conexión de arriba, o sea, Adam, Adam distinto a la mujer, recibió la instrucción, directamente, la mujer, no la recibió la instrucción, en el principio, no la recibió la mujer, a través de la voz de Dios, hay una separación, uno que tiene conexión, así con el más alto, y que recibe la, la, la instrucción, así directamente, debe obedecerla, si no, Adam, una vaca roja, Adam, para, Adam para, Adam para, ¿por qué rojo? no solamente, porque naciste, es para morir, no solamente, porque ya estás marcado, con sangre, la cual vas a, derramar, no solamente, porque eres como, una rosa, nacida, entre, las espinas, pero, de la vergüenza, cuando te humille, para que, salgan de ti, esos orgullos, los cual detesto, Adam rojo, por vergüenza, por humillación, la única manera, que, 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 que aprendemos, y testifico esto, es a través de la muerte, a través de un, a quebrantamiento, de una humillación, tan humilde, tan, tan, des, o sea, cuando uno es desgraciado, al extenso de que, ya no puedo, sea, se haga tu voluntad, me doy por vencido, entonces, entonces, regresaré a ti, cuando estés, cuando la sangre, quieras, salir de tu cuerpo, y no pueda, cuando estando muerto, quieras morir, porque vives, más no vives, la sangre, corriendo a la, piel, tratando de escaparse, de que no, se puede contener, de la vergüenza, que tiene, de tal humillación, que era necesario, porque te crees, la grandísima cosa, grandísimo, solamente, solamente, se dejó a nuestro Dios, a Adam, la vergüenza, de que, cómo pude ser, tan idiota, como no, o sea, rojo, interesante, bueno, creo que, nos ayudó un poco, para, al menos, iniciar, esta presentación, ahora, que podríamos hacer, empezamos a hablar, acerca de lo que, pensamos hacer, o leemos, vamos a leer, esta es la ordenanza, de la ley, que Jehová, ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel, que le traigan, una vaca, bermeja, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual, no, se haya, puesto yugo, y la dará, a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará, fuera del campo, y ararla, degollar, en su presencia, aquí tenemos, tenemos, otra forma, que podemos recibir esto, roja, porque, porque roja, porque desde el nacimiento, está marcada, con la sangre, que va a derramar, porque es una ofrenda, nació para esto, un nazareno, de nacimiento, no carga yugo, porque resucitó, porque es renovado, porque ya no le importa, el yugo, que haya cargado, por más pesado, que haya sido, ya se, libró del peso, porque dijo, Yeshua, entrego a ti, todas cosas, las cuales yo no soy, porque Yeshua, dice, vengan a mí, todos los, quienes trabajan, laboran, y son cargados, de yugo pesado, mi yugo, es ligero, mi yoga, mi práctica, es muy ligera, quien puede resistir, una oferta, tan llena de compasión, les voy a decir, quien, yo, para empezar, y todos nosotros, pero cuando la persona, que se cree la gran cosa, está completamente humillada, destruida, y hecha pedazos, cortada, rebajada, traspasada, violada, y ya sin ánimo de vivir, al punto que bueno, intentémoslo, como habías dicho, desde el principio, entonces, uno dice, préstame tu, tu, tu yugo, o deja yo, inscribirme, o inscríbeme tú, mejor a mí, en tus clases, deja aprender de ti, ya no puedo, y tu yugo, es ligero, porque decidimos esto, ya no nos quedó de otra, y nos damos cuenta, que, ah, como pudimos haber sido tan tontos, en verdad, como pudimos haber sido tan tontos, si hubiéramos sabido, nos hubiéramos evitado tanto, pues, entonces, nacimos para esto, y si no nacimos así, y ninguno, ninguno nacimos así, entonces, esto es indicación, de que, hay un proceso aquí, no es que seamos perfectos, es de que, nos, nos, nos dedicamos, al perfeccionar, siempre va a haber cosas, que mejorar, y nadie nace perfecto, de hecho, empeoramos, el momento que nacemos, pero esto representa, renovación, regeneración, el, pues he hecho todo mal, pero todavía hay vida, y, voy a empezar a mejorar, el Mashiach, no es persona, que no tenga dificultad, es persona, que supera la dificultad, y continúa, viviendo, creciendo, y mejorando siempre, sé tú perfecto, como perfecto es mi padre, no habla de, de perfección, libre de pecado, todos pecamos, habla de, del continuar, perfeccionando, los errores, que cometemos, para cada vez, cometer menos, y avanzar, el progreso, de nuestras vidas, entonces, vemos esta significancia, en, en, en esta vaca, que nació, para morir, nació como un sacrificio, entregado, y si no nació así, fue convertido, a través de la ordenanza, porque, quizás, la vaca, haya sido, pues, para otra cosa, pero, porque, él, ordenó, que vaca roja, es para esto, es para eso, ahora, que más, que más teníamos pensado, decir, ahorita, que leímos, este versículo, el cual, nos llamó, mucho la atención, perfecta, y le dará, le dará, a Eleazar, el sacerdote, y él, la sacará, fuera del campo, y, hará, la, degollar, en su presencia, vemos aquí, no tenemos aquí, una representación, pero, eh, vaca bermeja, como Tauros, si saben, de esas cosas, Tauros, pero, más bien, no recuerdo, quién sería, creo que sería, Simeón, Shemón, Simón, de vez, porque las casas celestiales, son casas de Israel, pues, pero, pues, se confunde la gente, y las llama por otro nombre, pero, si no estoy equivocado, creo que, la vaca bermeja, es, es, representa Simón, ¿por qué? ¿por qué Shemón? Esta es mi, mi, la forma en que yo llegué a esta conclusión, en un, en un trabajo que hice hace mucho tiempo, para reordenar, correctamente, los cielos, y, aplicar su, su nombre, eh, apropiado a cada, casa celestial, el ejemplo más fácil que podemos decir, es, eh, oh, yo soy Leo, no, hay una constelación de, hay un grupo de estrellas, que representan, la tribu de Yehuda, de León de Huda, muy diferente, ejemplo, no más, para que se den idea de, de qué hablamos, entonces, nuestra justificación, para decir que Tauros, es, correctamente, de ser renombrado, re, 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 evaluado, y apropiadamente, entregado, su título, merecido, nombrándole, a ese grupo de estrellas, de vez de Tauros, nombrarle, Semón, Simeón, ¿por qué? ¿qué tiene que ver? ¿cómo puedo justificar esto? pues, por la razón de que, Semá, es nombre, es, es nombrar, es llamar, es escuchar, Shema, Semá Israel, o Israel, en el hebreo sería, Shema Yisrael, Shema, Shemeón, nombrar, llamar, escuchar, ¿qué tiene que ver esto con, con, con Tauros, con, ¿cómo lo podemos conectar? Porque, ¿qué escuchas? La voz, y Tauros, es, esta parte, fuerte, fuerte, la trompa, para llamar, para llamarnos, para ordenarnos, con una voz, que se escuche, una voz fuerte, cuando Tauros, cuando Seméón habla, uno voltea y escucha, Shema, escucha Israel, vas a escuchar, te guste o no, y por lo regular, no nos gusta, pero vas a obedecer, entonces, la herramienta más potente, a la cual se le ha entregado, a cualquier cosa creada, la boca, puede elaborar cosas, que son secretos, gloria allá, puede destruir, y hacer vergüenza de sí mismo, de hecho, tiene todo que ver, con esta enseñanza, porque, dentro de, la lectura del Javtarra, de los profetas, da la casualidad, de que, una historia interesante, un tipo, lo odian sus hermanos, porque es hija de una ramera, tu mamá es prostituta, tú no vas a tener, heredad, entre la casa, de nuestro padre, porque tú, naciste de una prostituta, entonces, los otros hermanos, lo alejan, del, de pues, propiedad de su padre, y, él se va a vivir, ¿a dónde? se va a vivir a Tob, 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 bueno, Tob, ya, él es bueno, Tob, ya, et, y, 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 entonces, no digo que, que, bueno, sí, sí es conexión, porque, ¿cuál es la tierra buena? ¿A dónde se fue a vivir este tipo? A Tob, la tierra buena, en el hebreo, para decir bueno, es Tob, entonces, una forma más arqueica, más antigua de decir, Itiopea, es Topia, It, eh, Topia, entonces, la tierra buena, eh, conexión, directa, como siempre, y hay mucho más, pero, con tiempo, eh, elaboremos acerca de eso, entonces, este tipo se fue, y, cuando les empezaron a molestar enemigos, a los hermanos, que, que, corrieron, eh, sacaron a la fuerza, a, al hermano, que es nacido de, de Ramera, entonces, eh, estando en dificultad, ahí van tras él, oye, ¿por qué no vienes? ¿por qué no vienes? y, te haremos jefe sobre nosotros, te haremos cabeza sobre nosotros, pero, pero ayúdanos a pelear contra estos enemigos, y, 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 para no ir en detalles acerca de la historia, va, y, el tonto, y el tonto hablo de mí mismo, abre la boca, tengan cuidado con lo que dicen, tengan mucho cuidado, sinceramente, es, la boca es un músculo tan, fácil, de manipular, que, es más difícil cerrar la boca, que abrirla, la lengua es, es, suelta, es mejor quedarnos callados, si vamos a hablar de algo, vamos a hablar de Torra, no digas nada bueno, no digas nada malo, no hables de nadie, no digas nada, hablemos de Torra, de la instrucción, ahí, no hay, no hay, no hay nada que, que, que nos ponga en peligro, oye, es, que bien te ves, tú, cállate, porque, no, no somos aquellos, quienes nos dejamos llevar, por, aquellos quienes, nos quieren hacer sentir bien, y si hablas mal, pues, estás, destruyendo vidas, que interesante, entonces, este tipo, no, no se le ocurre, abrir la boca, y decir, Jehová, Dios mío, si, entregaras, el enemigo, a mano mía, la primera cosa, que, salga de los marcos, de mi puerta, o que salga, de la puerta, de mi hogar, la primera cosa, que, abra, la matriz, es decir, y salga, será tuya, lo entregaré, entonces, pero, hay más, hay más detalles, pues, o sea, dice, cuando, si llega la oportunidad, que yo regreso al hogar, o sea, porque has entregado el enemigo a mí, y he regresado, pues, sano y salvo, a mi, a mi lugar, la primera cosa, que abra la puerta, que salga de esa puerta, que marcan, las entradas a mi hogar, algo por ese sentido, dice, es tuyo, lo voy a entregar a ti, ¿por qué dijo eso? ¿qué tiene que ver? Mejor no más hubiera dicho, por favor, entregame al enemigo, y ya, pero no, uno se tiene que, hacer la, la gran cosa, como si llegó a nuestro Dios, ocupar algo de nosotros, acaso nosotros lo creamos a él, no, pero, pues, es bien fácil, abrir la boca, ¿qué sucede? No, resulta que, si resulta que el tipo, ahí va caminando a su hogar, y no, no sale su hija, la única hija que tenía, no tenía hijos, aparte de ella, y la ve y dice, ay, 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 qué pendejo estoy, yo soy el problema, yo soy el que abrí la boca, hija, y la hija dice, mira lo que hayas prometido, hijo, va, cúmplelo, nomás dame dos meses, entonces, muy interesante, pero, pues, ¿quién le dijo que, 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 que alguien ocupa algo de él, hay que ser humildes, pero, y, y mantenerla, la boca cerrada, bueno, regresando a Simeón, la vaca, un toro, la voz fuerte, la cual debemos escuchar, dos cosas, lo positivo, lo negativo, pero todo es positivo en ya, Rastafari, por un lado, la voz, la voz que habla, ¿verdad? La va a hablar una vaca bermeja, una vaca roja, una vaca que está muerta, ¿por qué? Porque habla, porque habla, lo que es correcto, porque habla la ordenanza, yo soy la ordenanza, si debe ser, yo soy el sacrificio, y esto es como, como, para esto nací, cállate, pero en este caso, te acusan, porque, porque entonces, iluminas a la maldad, que hay en el corazón, de aquellos quienes, te dicen cállate, porque no quieren escuchar el torrano, quieren escuchar la instrucción, la vaca, o sea, la vaca bermeja, es este, Yeshua Mashiach, ¿cómo lo vamos a callar? Degollándolo, le cortas el cuello, para que salga la sangre de su cuello, y no pueda hablar, le trozas la trompa, y ya no puede hablar, eso es lo que, la experiencia de uno, que es llamado a servir, porque las cosas, que tenemos que testificar, no son cosas, las cuales el mundo, quiere escuchar, y que sucede a este tipo, pues te cortan el cuello, pero, tomen en consideración, donde nos cortan el cuello, fuera del campo, muchos quieren pretender, que porque, oh, es que, el campo es sagrado, les voy a dar un ejemplo, de la hipocresía, el libro de, hechos de los apóstoles, capítulo 7, o capítulo 6 quizás, no estoy seguro, si es el capítulo 6, va a ser hacia el final, y si es el capítulo 7, no va a ser el 6, hacia el final, los hechos de los apóstoles, el cual dice, donde empecemos, cuánto tiempo tenemos, 10 minutos, más o menos, vamos a empezar con el versículo, el versículo número 11, o número 10, más, no podían resistir a la sabiduría, y al espíritu con que hablaban, entonces, sobornaron a unos, que dijesen, que le habían oído, hablar palabras, blasfemas, contra Moisés, y Dios, de quien hablan, hablan de Esteban, y regresemos a, el versículo número, 7 dice, crecía la palabra del Señor, y el número, de los discípulos, de los discípulos, y el número de los discípulos, se multiplicaba mucho, en Jerusalén, también una gran multitud, de los sacerdotes, obedecía a la fe, sacerdotes, cogen, empero Esteban, lleno de gracia, y de potencia, hacía pródigos, prodigios, prodigios, y, y, milagros, grandes en el pueblo, levantaronse entonces, unos de la sinagoga, que se llama, de los libertinos, y, sireneos, y, alejandrinos, egipcios quizás, y de los, Cilicia, los de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban, alegando, mas, no podían resistir, a la sabiduría, y al espíritu, con que hablaba, entonces, sobornaron, a unos, que, que dijesen, que le habían oído, hablar palabras, blasfemas, contra Moisés, y Dios, y conmovieron, al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y, y arremetiendo, arremetiéndole, arrebataron, y le trajeron, al concilio, tomen en cuenta, como mintieron, o sea, sobornaron a gente, le dieron premio, mira, di que este tipo, está hablando, blasfemas, contra Moisés, y Dios, y, o sea, toda la maldad, que causaron, ahora continuando, dice, y pusieron testigos, falsos, que dijesen, este hombre, no cesa de hablar, palabras, blasfemas, contra este lugar, santo, y la ley, a que se referían, al templo, a la sinagoga, este, fíjense, y pusieron testigos, falsos, que dijesen, este hombre, no cesa de hablar, palabras, blasfemas, contra este lugar, santo, y la ley, a cual lugar, santo, Jerusalén, Jerusalén, que es el problema, del principio, que es peor, que Egipto, que es peor, que los Estados Unidos, que es peor, que Sodoma, y Gamorra, Jerusalén, donde vamos a, los judíos, europeos, van y adoran una pared, y al lado, el otro grupo, de árabes, adoran una piedra, y al otro lado, los cristianos, adoran un ataú, en este lugar, donde no ha cesado, la guerra, desde el principio, en este lugar, donde la sangre, de todos los profetas, toda la gente, que envió, a nuestro Dios, donde ha exprimido, donde se ha escurrido, esta sangre, incluso, hasta el último momento, la sangre, del mismo hijo, del Dios viviente, este lugar santo, pónganse a pensar, pónganse a pensar, que es, 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 increíble, es completamente, no, acreditado, no se puede creer, no, no se debe, de poder creer, como se van a poner, a pensar, que este lugar es sagrado, no ha cesado guerra, nunca ha habido paz, el mundo, ha estado en guerra, conflicto, un grupo, contra el otro, este contra este, por miles de años, sobre, tierra santa, no, sobre maldición, y continúa, entonces, la hipocresía, contra este lugar santo, cual lugar santo, porque le hemos, oído decir, que Jesús de Nazaret, destruirá este lugar, y mudará, las ordenanzas, que nos dio Moisés, entonces, todos los que estaban, sentados, en el concilio, puestos los ojos, en él, vieron su rostro, como el rostro, de un ángel, ¿dónde está el templo? no existe, profecía cumplida, ¿dónde están las ordenanzas, mudadas, profecía cumplida, ¿dónde están las ordenanzas, fuera de donde está Israel? Porque un sacrificio puro y verdadero, santo a Jehová, nuestro Dios, no debe de ser contaminado, en un lugar, de muerte, fíjense, desen cuenta, de lo que significa esto, Jesús Cristo, no fue crucificado, fuera de las paredes, de Jerusalén, porque Jerusalén, es lugar santo, sino porque, no se puede contaminar, un sacrificio santo, con mierda, así de sencillo, Etiopía, por lejos, ha sido el Jerusalén, y no puede ser comparado con, las atrocidades que se llevan a cabo, en, en el falso Jerusalén, pero, como toda obra limpia, es parte, parte la pezuña, y, y rumía la comida, las cosas voltean y cambian, y ahora Etiopía, es igual que Jerusalén, aunque no al extento, como lo, como lo fue Jerusalén, en el antiguo, pero ahora ya Etiopía, no es Jerusalén, las ordenanzas, las leyes de Dios, son la ley de Dios, y él va a hacer lo que él, debe hacer por ley, y Etiopía, no está casado con, en este momento presente, no está casado con Dios, se divorció, lo abandonó, lo traicionó, de hecho, nosotros estamos casados con Dios, nosotros somos el verdadero Etiopía, Etiopía, a este punto, es un circo, no más, un escenario de diversión, un lugar turístico, ah, mira los Etiopes, esos son Etiopes, ven, ven, mijo, mira, esos son Etiopes, que curiositos, verdad, así como, como se visten, y todo, sí, estos, estos, estos piensan que ellos hicieron esas iglesias de piedra, todos sabemos que ellos no son capes, son negros, ellos no son capaces de hacer estas cosas, un circo, un escenario, de donde, de donde, salieron todos los animales, quien, tienen por madre Lucy, la mamá Lucifer, su falsa luz, todos venimos del mono este, Lucy, de Etiopía, es desafortunado, pero es la verdad, entonces, se debe saber, porque también, y Rastafari debe saberlo, principalmente, porque no, cuando alguien diga, a ver Rastaman, enséñame tu nuevo Jerusalén, en Etiopía, explícame, nosotros debemos ser capaces de decir, espérate, es que, la mujer, se le entregó dos alas, y fue alzada al cielo, para no ser contaminada, por la contaminación de muerte, entonces, habitamos nosotros, en una ciudad, la cual tú no puedes ver, porque es tan claro, es tan transparente, que, traspasa la vista, es clara, las paredes, son tan claras, como el cristal, así es de que, no lo vas a ver, pero nosotros, habitamos en ella, así es, es como Etiopía, todavía existe, pero no es, es Etiopía, pues, entonces, hay divisiones, y nosotros habitamos, en las divisiones, de hacia arriba, Shalom, vamos a detener, pausar aquí, gracias a todos.